A raíz del más reciente video que publiqué acerca del tema sobre la imposición de manos por parte de los laicos, se ha venido una avalancha, un terremoto de comentarios, y muchos de ellos me van a permitir aclarar algunos puntos. En el nombre del Señor vamos a echar las redes. En el video yo explicaba y daba las razones bíblicas y doctrinales, es decir, del magisterio de la iglesia, para entender que la iglesia permite la imposición de manos por parte de los laicos. Pero han habido algunas objeciones. Algunas personas simplemente dicen no por decir no. Aquí está este comentario. Y dice, La iglesia dice que no hagan esa práctica. Quien a vosotros obedece, a mí me obedece. Quien a vosotros desobedece, a mí me desobedece. Yo le respondí, respeto su opinión, pero he citado los documentos del magisterio donde la iglesia lo aprueba. Y le pregunto, ¿podría usted citar los textos donde la iglesia lo prohíbe? Espero, por el bien de todos, que los presente. Es que hay hermanos católicos que no reflexionan sobre lo que están escuchando, o que no saben escuchar, o que quizás no quieren escuchar. Yo expuse claramente cómo la iglesia permite y no prohíbe la imposición de manos por parte de los laicos. Di los documentos. Pueden ir al video, por favor, para que vean en detalle, pues no voy a poder repetir aquí todos los textos ni voy a poder leerlos nuevamente. Esto es importante que lo entendamos. El sacerdocio común que los laicos como yo, o quizás como usted, tenemos es el sacerdocio común de los fieles. Es decir, todo bautizado, al ser injertado en Cristo, participa de su condición de sacerdote, profeta y rey. Por lo tanto, nosotros también en Cristo somos sacerdotes, en Cristo somos profetas y en Cristo somos reyes. Claro, en este momento no voy a ahondar en esos aspectos que son importantísimos para entender cuál es nuestra misión como laicos dentro de la iglesia. Lo que sí voy a recalcar es que precisamente hemos recibido de parte de Cristo esta misión. Y como sacerdotes, podemos interceder. El sacerdote es para interceder. Leemos en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, dice así. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Qué significa esto, hermanos? Que nosotros podemos pedir por los demás porque somos sacerdotes. Tenemos el sacerdocio común de los fieles y por lo tanto podemos interceder. Y una manera de interceder es poniendo las manos sobre los enfermos. Bueno, cierro la idea aquí diciendo, hay hermanos que simplemente se niegan y dicen, no, eso no se puede. Y dicen, la iglesia no lo permite. Pero, ¿dónde están esos documentos? Esos documentos donde la iglesia diga, no, eso no se puede hacer. Porque en el video, insisto, yo presenté todos los documentos, los textos bíblicos. Fue fundamentado el video de tal manera que entendamos como laicos, como católicos. Porque estoy hablándole a los católicos. No estoy hablando a los protestantes. Este canal es un canal de formación católica. Si viene un protestante y mira este contenido, qué bien que aprenda del magisterio de la iglesia. Pero está dirigido a usted principalmente que usted es católico. Entonces usted como católico, cuando argumente, cuando le atribuye a la iglesia algo, tiene que hacerlo fundamentado, documentado. No solo porque X sacerdote dijo tal cosa. O no solo porque X persona, que quizás es autoridad en la iglesia, dijo tal cosa. No. Los católicos tenemos un magisterio. Y ese magisterio deja la enseñanza por escrito, en documentos que podemos ir y consultar. En documentos que son públicos, que cualquiera de nosotros puede acceder a ellos. El Papa cuando da una encíclica, la deja por escrito para que esa enseñanza nosotros la podamos aprovechar. Los concilios quedan también en un documento. Por ejemplo, el más reciente, Concilio Vaticano II. Hay un documento donde están todas las conclusiones. Todos esos documentos están resumidos en ese compendio que se llama Concilio Vaticano II. Pues, si hay alguien que dice que la iglesia no lo permite, aquí está este espacio. Usted puede presentar el documento y decir, en tal parte, en tal documento, la iglesia dice que no, que los laicos no pueden imponer las manos. Y con eso, simplemente el tema quedaría aclarado. Mientras, los que se niegan, los que dicen que no, solo por decir que no, es simplemente su opinión. En este espacio, en este canal, yo no quiero dar mi opinión. Lo que yo estoy enseñando es la doctrina católica. Por lo tanto, tu respuesta tiene que ser fundamentada. Resumiendo entonces, la iglesia católica no prohíbe, al contrario, permite que los laicos podamos imponer las manos. La imposición de manos es algo permitido, porque nosotros somos sacerdotes. Participamos del sacerdocio de Cristo porque somos bautizados. Y en el bautismo, Cristo nos ungió para hacer la misión de la iglesia, que es evangelizar. Ojo, hay muchas otras cosas importantísimas alrededor de este tema de la imposición de las manos por parte de los laicos, que vamos a ir abordando en próximos videos. Y gracias a todos los que están comentando, los que siguen comentando, porque vamos a ir dando respuesta a todas esas inquietudes. Soy Mauricio Castro, de Comunidad Católica Virtual. Paz y bien. Comunidad Católica Virtual. Beato Carlo Acutis, ruega por nosotros.